Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio. Bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Bueno, hoy quería resumir algunos de los acontecimientos, sobre todo que están aconteciendo, vinculados a esta cuarta revolución industrial y sobre todo el mundo transhumanístico. Bueno, podríamos hablar fácilmente de un concepto que se llama la revolución 4.0, o mejor dicho, la contrarrevolución 4.0. Es una respuesta a la revolución digital para la cual COVID, lo que hemos pasado en 2020, 2021, 2022, que fue el primer desafío. Desde el año 2014, el mundo se ha chocado con el enfrentamiento entre dos sistemas, el globalismo dominante neoliberal y nacional conservador opositor, que fue inesperadamente apoyado en algunos países de la Unión Europea y en parte de Estados Unidos, sobre todo con la llegada de Donald Trump en el año 2016. Entonces, estas tendencias que en política se asociaron con el florecimiento del populismo y la economía, con la tercera revolución digital, finalmente se encontraron, mejor dicho, se chocaron con la cuarta revolución industrial, la llamada revolución industrial 4.0, procesos postdigitales. Todos estos son acontecimientos, que incluirán la introducción masiva del sistema ciberfísico. O sea, la revolución 4.0 conlleva riesgos de mayor inestabilidad y colapso del sistema global y, por lo tanto, su inicio se percibe como un desafío casi para la humanidad. Se describe mediante tecnologías clave, que podríamos hablar de Big Data o de Internet de las cosas, realidad virtual y también, obviamente, realidad aumentada, tecnologías aditivas, impresión 3D, electrónica, impresa, computación cuántica, blockchain, etcétera, etcétera. O sea, las cosas que estamos viendo ahora mismo. Entonces, la revolución industrial avanza, no de forma lineal, sino de forma exponencial, y no solo conlleva innovaciones tecnológicas, sino también un cambio en el paradigma social y también el código cultural y la implementación. Este gran escala de sistemas ciberfísicos, de la digitalización de la industria, no será factible sin cambios legales, sobre todo reformas políticas. Entonces, en realidad, el año 2020 nos mostró, digamos, la fórmula para la introducción de tales formas políticas, usando el ejemplo, por ejemplo, de emergencia, que se desplegó cuando anunciaron COVID-19. Entonces, uno de los parámetros clave de esta cuarta revolución industrial es el llamado transparencia del mundo. Y cuanto más estrechamente esté conectado el mundo físico con el mundo digital, más oportunidades aparecerán para controlar cualquier fenómeno del mundo físico. ¿A través de qué? A través de, obviamente, redes digitales. También aparecerán nuevos principios de la realidad de funcionamiento del mundo basado en las tecnologías digitales que cambiarán significativamente las bases establecidas como principios de la ontología, ética, estética, epistemología, etcétera, etcétera. Y como resultado, la posible estructura de la personalidad de una persona cambiará y diversificará significativamente. Los retos importantes de este nuevo mundo 4.0, que también podríamos dominar el mundo transhumanístico, serán estratificación social basada no en el color del pie, como hemos visto hasta ahora a nivel de racismo planetario, puesto de trabajo, sino de la capacidad de alguien de poder asimilar del nuevo este metalinguaje civilizatorio, desaparición, por ejemplo, de muchas de las viejas profesiones, también aparición de nuevas, como podríamos hablar, por ejemplo, de mercado de datos, bioinformática, neuropsicología, etcétera, etcétera. Entonces, habrá una ruptura de los sistemas políticos basados sobre todo en la clase media, fortalecimiento de las ideas del populismo, radicalismo, el fundamentalismo y sobre todo militarismo. Y la idea de esta revolución industrial 4.0 en sí, bueno, de hecho, pertenece a Alemania y de ahí tenemos este personaje siniestro, Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, pero los procesos están obviamente controlados por Estados Unidos a través de este consorte industrial internet creado en el año 2014 y liderado por los responsables de General Electric, AT&T, IBM, Intel, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, COVID se ha convertido, bueno, en una buena ayuda, digamos, para esta destrucción de la parte de los cimientos anteriores de la sociedad, también la introducción de esquemas digitales de gestión que van desde nuestros códigos QR y que terminan con el lanzamiento de procesos de ruptura política en todos los países atrasados. Bueno, esto es por un lado. Por otro lado, quería comentar el tema de la posición, sobre todo de la ELE, de frente a los acontecimientos a nivel mundial. Fíjate que el Maidan ucraniano, no de ahora, sino de febrero del año 2014, también la presidencia de Donald Trump y sobre todo las elecciones estadounidenses del año 2020 demuestran claramente el papel clave de esta élite gobernante en la creación o formación y preservación de la institucionalidad del Estado. También, obviamente, su destrucción si los intereses institucionales de esta estadidad divergen fundamentalmente de los objetivos de la élite. Y al mismo tiempo, es importante entender que la élite no surge por sí misma, es parte integral de la nación. Y el conjunto de personas que conviven y se identifican como comunidad o como nación forman la sociedad como un mecanismo de esta interacción entre sí para resolver problemas públicos, que podemos hablar de seguridad externa, seguridad interna, estándares legales, principios de gestión, entorno cultural, mecanismo de resolución de disputas, etcétera, etcétera. Entonces, en el proceso de funcionamiento en sociedades se produce esta separación y también posterior consolidación de los grupos más preparados, más experimentados, más, obviamente, adignados y funcionalmente diferenciados, concentrando en sus manos una parte importante, significativa, diría yo, esta abrumadora de la propiedad material, las finanzas materializándose finalmente en la forma de influencia sobre el poder y o el deseo de convertirse ellos mismos en el poder dominante en el Estado. Entonces, es importante señalar que la élite, con la excepción de casos de imposición en la sociedad como resultado de la ocupación externa directa, que podríamos hablar de golpe de Estado, siempre refleja la percepción pública dominante de lo correcto, incluso en los casos que su implementación real difiere de la declarada públicamente. Entonces, como resultado es la élite la que da forma y técnicamente también da forma a la institución estatal, así como a sus mecanismos funcionales prácticos. Por ejemplo, la fórmula, o podemos hablar de crear este concepto de constitución en concreto, los fines necesarios para la sociedad, legitimando el resultado a través de diversas, por ejemplo, formas de voluntad popular. Entonces, sea poder representativo, que representados por diputados del Consejo o de los parlamentos, o directo mediante el referendo popular. En otras palabras, la élite concentra la voluntad de los recursos de la sociedad también conduce a la sociedad a alcanzar los objetos políticos. Y ellos son los primeros interesados en que se lleva a cabo. Y al mismo tiempo, debido a la complejidad de la estructura de la sociedad moderna, en un sentido, digamos, organizativo, sobre todo, la élite en sí misma también se compone de varios grupos de sus propios intereses, sobre todo cuando hablamos, digamos, los mayores propietarios, figuras destacadas en el campo científico, burocrático, del poder, que podemos hablar del ejército mismo, servicios de inteligencia, servicios de fuerzas especiales, también religioso, cultural, que forman esta comunidad, digamos, de los intereses supranacionales. Entonces, su interacción con otros grupos, otros subgrupos, en última instancia, no solo forma esta institución estatal, sino que también determina su perspectiva. Entonces, si una sociedad en sí misma pierde su solidez, o al menos la cohesión suficiente en términos de su actitud hacia los significados imperativos básicos, esto siempre conduce a una decisión, a una desaparición en uno de los grupos. Y dado que la sociedad es la única base para la creación del Estado, su excepción, digamos, inevitablemente se convierte en la destrucción del Estado, que solo sirve como superestructura. Entonces, por ejemplo, en la guerra civil emergente que estamos viendo a nivel planetario, la élite que ha perdido críticamente su conexión con la nación, y de esto podemos hablar de Estados Unidos, por ejemplo, es derrotada y reemplazada por una nueva élite que está saliendo de la parte victoriosa de la nación. Y esto también, en ese sentido, es el peligro, digamos, la clave de lo que estamos viendo, los cambios tectónicos en países como Rusia. Entonces, de esto surgen varios hallazgos importantes. Número uno, que la fuerza de cualquier Estado está determinada por el grado de dominación de la élite actual y sus ideas sobre su interés en esta adhesión en un Estado en particular y su utilidad para asegurar sus intereses para su propia supervivencia. Número dos, la estructura del Estado refleja la visión global de las élites sobre la correcta organización del mundo. Y finalmente, en caso de dominación entre la élite de esta adquilencia en un Estado extranjero, inmediatamente comienza a actuar contra sus propios intereses, algo que estamos viendo, por ejemplo, en países como Georgia o varios otros Estados que se han, bueno, llegado a ser dominados por Estados Unidos. Entonces, por regla general, conduce aquí a la destrucción, desmantelamiento del Estado. Entonces, así está surgiendo esta la única combinación de factores clave que determina la fortaleza del Estado como institución en general y de un Estado concreto en particular. O sea, la élite debe mantener una conexión suficiente con la sociedad que le dio origen a nivel de ideas de la sociedad, valores morales, valores éticos, imperativos básicos, para poder sobrevivir como esta élite nacional, por muy supranacional que sea. Entonces, la élite debe tener suficiente cohesión dentro de sí misma a nivel de opiniones sobre la versión óptima del futuro, sus objetivos, sobre todo las formas de lograrlo. Y la élite debe reconocer a su propio Estado como la mejor y, digamos, más efectiva protección de sus intereses que cualquier otra opción de una organización pública. Y también, ya para terminar, es importante entender que la presencia de contradicciones intraéritas o intersociales, sobre todo aquellas que alcanzan un nivel crítico de este choque entre varios grupos son siempre utilizadas por fuerzas extranjeras para debilitar el Estado de la sociedad. Hasta opciones cuando dejan de existir físicamente o se convierten en la parte integral de otra sociedad o incluso otro Estado. En este ejemplo podemos hablar del papel de Ucrania actual en el día de hoy o si volviéndonos al pasado, o sea, por ejemplo, podemos hablar de esta desaparición de los imperios Azteca y May en América Latina, el destino de los indios americanos o los Estados Unidos. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Daniel Estulli, en nombre de Ángel Metropolitano. Hasta la semana próxima. Adiós. Adiós.